Por internet, hay muchos moldes, son fáciles y sencillos de hacer para que ustedes hagan sus diseños como ustedes quieran hacerlo. Bueno, lo único que necesitamos es, vamos a copiar nuestros moldes en el foamy, aquí ya lo tengo adelantado de esta manera, para que ustedes puedan ver, es muy sencillo de hacer. Bueno, como pueden ver, aquí ya tengo copiado mi moldecito, lo voy a recortar con estas tijeras de formas, o si ustedes quieren también lo pueden recortar con tijeras normales, les va a quedar muy hermoso, ya es a gusto de ustedes, yo le quise pues cortar con estas tijeras para que me le dé más textura a mi tirafa, de esta manera. Esto es muy fácil y sencillo de hacer, son las ganas que usted tenga de hacer las cosas como las quieran hacer, además estos diseños nos sirven para cualquier proyecto que vayamos a realizar. Bueno, aquí ya tenemos completamente realizado nuestro corte de nuestra jirafa de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es, ¿para qué vamos a utilizar nuestro marcador? Este marcador, este marcador lo vamos a utilizar para hacer la sombra de nuestra jirafa. Esto es muy fácil de hacer. Bueno, aquí seguimos colocándole sombra a nuestra jirafa de esta manera. Como pueden ver, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar un poquitico de el mismo foamy y vamos sombreándola de esta manera. También lo pueden hacer con pintura acrílica o con vinilos, como ustedes quieran hacerlo. Eso ya es lo que a ustedes más les guste, como ustedes más quieran hacerlo. Mira, ya va cogiendo otra forma y otro color nuestra vaquina, nuestra jirafa. Así vamos a hacer con las demás, esto, con los demás cortes, el mismo procedimiento, de esta manera. Vamos a hacerlo, vamos a coger la que no era, vamos a hacerlo. Venga acá. Vamos dándola como una texturita para que no quede como tan plano nuestra jirafa de esta manera. Viendo así ya completamente realizado nuestra sombra a la jirafa, vamos a pegarla de esta manera. Vamos a utilizar un poquito de pegante. Si ustedes quieren hacer la textura por la parte de atrás también pueden sombrearla. También pueden hacerlo. Ya como yo siempre les he dicho, es decisión de ustedes. Como ustedes quieran hacer sus proyectos, vamos a voltear nuestra vaquita así. Entonces vamos a colocarla de esta manera. Aquí dejamos que se seque un poquito. Vamos a colocarle nuestra... Nuestros cacheticos o nuestras mejillitas. De esta manera. Ubicándola bien. Así, de esta forma. Vamos a colocarle... La naricita. De esta forma. Colocándole nuestra nariz. Por último le vamos a colocar... Por último le vamos a colocarle... La... Colita... De nuestra jirafa de esta forma. Dejar secar. Listo. Ya va terminando nuestra jirafa. Que nos falta hacerle. Voy a utilizar este color marrón para hacerle... Los... Hacerle las pinticas marrones que tiene nuestra jirafa. Aquí... En el lado de la cola. Acá. De esta manera. De esta otra manera. Vamos a hacerle una pinta marrón. Acá. En donde a ustedes ya les llame más la atención hacerla. Ya es como ustedes quieran realizarla. Aquí le voy a colocarle unos punticos... Naranjas. Entonces... Con nuestro pedacito de foamy. Lo que vamos a hacer... Es... Vamos a empezar a difuminar. O... Hacer así nuestros... Nuestras... Bolitas. De esta manera. Vamos haciendo... Vamos difuminando... Aquí. Vamos a colocarle estas pinticas... De color marrón. a nuestro jirafa de esta manera si ustedes quieren acá le pueden hacer otras rayitas quedan quedando como pintas ya es al gusto de ustedes como quieran realizarlas vamos a hacerle acá lo único que nos falta hacer es vamos a hacerle los ojitos un puntico acá negro nuestra hojita tierna y hermosa ponerle cejitas acá le vamos a dar un poquito de luz a nuestro ojito de esta manera y nos ha quedado completamente terminada espero que les haya gustado este proyecto muy fácil de hacer nos volveremos a ver en otro vídeo muchas gracias y y y y y y y y y